Música Si tu quieres bailar, si quieres disfrutar, no te olvides que esta noche aquí vamos a tocar Hoy te invito a acostar, ven que vamos a bailar, en la fiesta de la Lima todo será emoción Journeys Bilingual School tiene abierta su matrícula ofreciéndole una educación bilingüe de calidad Con estimulación temprana en las áreas de preescolar, primaria, estamos aperturando el séptimo grado Ofrecemos principios cristianos, tecnología en todas las clases, canchas multiusos, laboratorio de computación Horarios de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde, teléfonos 2668-0209 y 2668-0222 Journeys Bilingual School Música 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 Buenos días, mi nombre es Lilian Gómez, tengo la asignatura de Estudios Sociales y damos gracias a Dios por el comienzo de este año escolar, esperando cada día mejorar para dar una atención de calidad a nuestros niños. Bienvenidos a clase. Aún están abiertas las matrículas para todos aquellos papás que quieran inscribir a sus niños, estamos a la disposición para recibirles de 7 de la mañana a 4 de la tarde y serán muy bien recibidos. Innovando a Journey con nuevos grados, personal calificado para darles a ustedes la atención que se merece. ¿Puede tener confianza en su padre? Puede tener la confianza de que sus hijos están en buenas manos, recibiendo una educación de calidad. Journey's Bilingual School tiene abierta su matrícula ofreciéndole una educación bilingüe de calidad con estimulación temprana en las áreas de preescolar, primaria. Estamos aperturando el séptimo grado, ofrecemos principios cristianos, tecnología en todas las clases, canchas multiusos, laboratorio de computación, horarios de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde, teléfonos 2668-0209 y 2668-0222. Journey's Bilingual School. El es el que me hace soñar. Si tú quieres bailar, si quieres disfrutar, no te olvides que esta noche aquí vamos a tocar. Hoy te invito a acostar, ven que vamos a bailar. En la fiesta de la Lima todo será emoción.